Bienvenido 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 ¡Gracias! 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 ¿Te daré algo más? ¡Sí, sí te daré! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos, y no lo puedo evitar, el del del ¡Gracias! 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 Debe cerca suya, dueña fe en tu señor Brasileño, de mujer, de calor, de un kilómetro Para la tierra, por el baile de su cajón Y a ti vaya por el sol Paso dos, llego de fe, de luz, de corazón Porque todo el maje de la mente es tu peor Debe cerca suya, dueña fe en tu señor Debe cerca suya, dueña fe en tu señor Y a ti vaya por el sol Y a ti vaya por el sol ¡Ya! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.